Buenas! Normalmente en este canal no hablo de videojuegos, pero quise hacer esta excepción. Cabe mencionar que no soy la gran experta en videojuegos, así que no voy a hablar mucho del gameplay. Este video es más para hablar de los personajes que el juego incluye, más que nada. Tampoco lo voy a comparar con Smash, porque meh. Y obviamente quiero mencionar que este video no está patrocinado por Multiversus. Yo sé que andan pidiendo colaboraciones y andan dándole sponsors a un montón de otros creadores de contenido, pero en este caso solo quise dar mi sincera opinión del juego a ustedes, sin tener dinero por en medio. Para los que no conozcan aún, ¿qué es esto? Multiversus es un nuevo videojuego de lucha de plataformas gratuito que salió en beta abierta hace un par de semanas. O sea, es básicamente como Smash, pero en vez de personajes de Nintendo tiene personajes de Warner Media, incluyendo personajes de Warner Bros., DC, HBO, Hanna-Barbera y Cartoon Network. Es como un gran crossover, básicamente. En mi opinión, y creo que muchos van a coincidir, Multiversus es mucho mejor que Nick Brawl, otra copia de Smash, pero esta vez es un crossover de personajes de Nickelodeon. A pesar de que Nick tenía tantos personajes con los cuales de hecho pudieron haber hecho un super buen crossover, realmente no supieron cómo tomar la ventaja a ello. Sí, incluyeron a Bob Esponja, Aang, Garfield, Lincoln Loud, pero ¿y? Todos los personajes se sentían demasiado genéricos y prácticamente compartían todos el mismo moveset con una que otra diferencia, y las interacciones entre los personajes eran mínima o completamente nula. En muchos aspectos no parecía que realmente lo hubieran intentado con este juego. Más que nada Nick Brawl se sentía como un cash grab, es decir, que su único motivo era generar dinero. Pero con Multiversus sí se siente como que de hecho les importa más el producto final, o bueno, al menos hasta el momento de este video puedo decir eso. No sé, puede que las cosas cambien, pero sí parece como que les apasiona el proyecto. Y algo que sin duda hace que Multiversus sea más atractivo es que es gratis, a diferencia de Nick Brawl, cosa que automáticamente lo hace muchísimo más accesible para cualquiera. Me gusta la elección de personajes que han agregado hasta el momento. De ellos quiero mencionar en particular los que personalmente me parecieron más pertinentes. Finn y Jake creo que son buenísimas selecciones que no podrían hacer falta. Me gusta cómo implementaron a Shaggy como personaje de igual manera. Y también me encantó que incluyeran los memes que la gente hace de Shaggy en el juego, no sé. Tom y Jerry tienen una muy buena dinámica entre ellos en la que realmente no están peleando contra otros personajes, sino que en la animación de sus ataques están peleando entre sí. También las animaciones de Bugs Bunny me gustaron un montón. Al parecer Rick y Morty van a volverse jugables en este juego, cosa que me sorprende que no hayan sido jugables desde el principio o hasta el momento en el que estoy sacando de este vídeo, pues no han salido aún. Pero me alegra que vayan a salir en algún momento. Eso espero, supongo. E igual me alegra ver a Steven Universe junto a Garnet y también me gusta su gesto en el carrito. Pero el personaje que más me sorprendió que esté en este juego, fuera de personajes como LeBron y Arya, es el gigante de hierro. Me agradó mucho su inclusión en este videojuego, ya que me gusta bastante la película y realmente no es un personaje que hubiera esperado ver, pues no pensé que tuviera la relevancia. Pero aún así, aquí está. Los movesets de los personajes de hecho se nota que sacaron inspiración de sus apariciones originales. O sea, no son solamente el mismo modelo copiado y pegado una y otra vez. No, los personajes sí se sienten como se deberían de sentir, en muchas ocasiones directamente basándose en las fuentes originales. Por ejemplo, muchos de los ataques del gigante de hierro lo sacaron directamente de la película, cosa que me gustó mucho. También los personajes interactúan entre sí, o sea, tiene actuación de voz enfocada para las interacciones entre casi todos los personajes, ya sea burlándose, elogiando o haciendo referencias de las otras franquicias entre ellos. ¿Dónde más es posible ver a Bugs Bunny burlándose de Arya Stark? O sea, realmente le añadieron bastante personalidad a los personajes y eso es algo que realmente puedo apreciar. Pero en un aspecto un poco más negativo, los precios de las skins son excesivos en muchos casos. O sea, la skin de Batman cuesta como 20 dólares, aunque al mismo tiempo debo de decir que varias de las skins que les han sacado a los personajes me han gustado un montón. Por ejemplo, la de Jake como Cake, la de Garnet como su fusión original, básicamente todas las de Bugs Bunny y también van a sacar una de Finn como Fern. Aún así, espero que no lleguen a arruinar el juego haciéndolo pay to win con las perks y microtransacciones. Tampoco me parece que pagar por los paquetes sea algo que valga la pena. La verdad es que pueden jugar al multiversus tranquilamente sin la necesidad de comprar nada. Otros aspectos del juego que me gustó bastante es el estilo del arte. En mi opinión hicieron lucir muy bien a los personajes live action en forma animada, como Arya y LeBron James, aunque al mismo tiempo creo que podrían meterle un poquito más de empeño a los stages. La música igual me gustó, aunque hasta el momento no hay tantas pistas, pero me imagino que con el tiempo irán agregando. En particular me gustó bastante la de Steven Universe. Y el remix de Come Along With Me. En general, Multiversus sí es un buen crossover que tiene bastante potencial, más aún teniendo en consideración la cantidad tan absurda de franquicias que WarnerMedia posee. En otras palabras, la cantidad de personajes que pueden meter en el juego es un montón, cosa que me lleva a hablar de... En este juego hay muchísimos rumores de personajes nuevos que van a agregar, como con Smash. Hay rumores de Johnny Bravo, Samurai Jack, Ben 10, las chicas super poderosas, entre muchos más. Pero más allá de eso, tengo unos cuantos personajes que me gustaría ver en el juego, como a la dulce princesa y a Marceline. Aunque ya serían cuatro personajes para Hora de Aventura, entonces no creo que lo harían, pero aún así me gustaría. Pearl creo que sería buena adición también. O Amethyst. Osmosis Jones, aunque lo dudo. Gumball, incluso Darwin serían buenos personajes. Chowder, creo que sería cool de ver. Y no sé, digo yo, Mordecai y Rigby, como que también son súper importantes. Pero no sé por qué no están ahí, pero bueno. En conclusión, pues aún no se sabe qué será del juego. Cuando Nick Brawl salió, su relevancia duró más de un mes y después se payó y olió. Entonces, a ver qué tal le va. Pero tal parece que le está yendo mejor que a Nick Brawl. Así que, no sé, déjenme en los comentarios qué opinaron del juego. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció cringe? No sé, déjenme saber. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden que los quiero mucho. Gracias por el apoyo al canal. No olviden suscribirse, darle like, no sé si ya lo dije. Suscríbanse en el canal secundario. Los quiero mucho. Bye. Gracias.